La Oficina de Fiscalización y Tránsito de la Municipalidad Distrital de Morales reinició los operativos de control de vehículos que prestan servicio de transporte público de pasajeros, por lo cual los conductores de Trimóviles deben de contar con los respectivos documentos. Sí, bueno, después de tres meses, este año 2021 estamos realizando los operativos. A fin de constatar que si los conductores de los Trimóviles han realizado el trámite o lo portan, la tarjeta única de circulación, bueno, se puede ver en su gran mayoría que no lo tienen. No sé qué ha pasado, bueno, ha aumentado el parque automotor, no sé, pero estamos llevando al canchón a los que no lo tienen la tarjeta única de circulación, como prevé la ordenanza municipal 04. En el operativo que se realizó en la primera cuadra del Quirón Sevilla en Morales, donde también efectivos policiales de la Comisaría de la Jurisdicción participaron, intervinieron a varios vehículos. Agradecemos a nuestra Policía Nacional que está en todos los eventos que fue realizar nuestra municipalidad y en este caso también estamos educando de esta manera con este operativo y a la vez estamos pues haciendo prevalecer el principio. Finalmente, el funcionario dijo que escuchan una serie de excusas de los conductores de Trimóviles, pero ellos saben perfectamente qué documentos tienen que portar para realizar el servicio público. Bueno, ya estamos acostumbrados de escuchar excusas, lo único que nosotros interpretamos su excusa por irresponsabilidad y entonces yo siempre dije, la edad no viene, la madurez no viene por la edad, sino por el asumir responsabilidades. Entonces, si yo conduzco un Trimóvil de servicio público o privado, debo entender que debo tener toda la documentación en regla. Entonces, así voy a prestar un servicio eficiente como exigen las autoridades y la norma. ¿Cuál es la multa que se les está imponiendo por no contar con esta importante documentación? Bueno, la multa es pues la ordenanza municipal 004 del 2015. Entonces, dice acá, por no contar con la tarjeta de circulación o tenerla vencida. Muy grave 5% de detención del país. ¿Cuánto atiende? Bueno, hay 5% de detención del país, si paga entre los 5 días, va a pagar 110. Y si, bueno, paga 10 días, pagará pues los 220.